Debuta a los 18 años en el Teatro Ideal en 1932 representado La Rosa de la Zafrán, obra del maestro guerrero que su padre había estrenado dos años antes, y que en esta ocasión la dirige. La siguen los cadetes de la reina y luego de ello parte de gira con su propia compañía, nacida de la que le legara a su padre, convirtiéndose en el empresario más joven del momento, aunque su primer estreno importante fue El ama de Jacinto Guerrero. Se considera su éxito más importante el estreno de La del manojo de rosas de Pablo Sorozaba en el Teatro Fuencarral el 13 de noviembre de 1934 con María Bayojera. Un año más tarde estrena Con ella me llaman la presumida, de Francisco Alonso, durante la guerra civil española que le pilla en Galicia. Huye a Argentina y realiza giras por toda América, incluyendo en Estados Unidos actuaciones en la radio VOR y en la cadena de televisión NBQ una vez. Concluida la contienda vuelve a España y estrena Monte Carmelo, de Federico Moreno Torrova, en el Teatro Calderón, con Selica Pérez Carpio y Pepita Arroyán. En 1942 estrena en el Teatro de la Zarzuela las obras de Torrova Maravilla y La Caramba, con la soprano Matilde Vázquez. Aunque su repertorio no alcanza el de su padre, ha llegado a interpretar en España más de 25 zarzuelas diferentes entre las que destacan. La del manojo de Rosas el príncipe azul el maestro ilusión me llaman la presumida llévame en tu coche Mambrú se fue a la guerra golondrina de Madrid. Manuelita Rosas al sur del Pacífico el caballero. De Barajas a Noche soñé con Digomón de Carmelola Barbiana la chiquita piconera Luisa Fernanda de Federico Moreno Torrova Don Gil de Alcalá de Manuel Penella. Interpretada como Tenor, el Rey que Rabió, interpretada como Tenor, el Barberillo de Lavapiés, interpretada como Tenor, como su padre. Interpreta también operetas como El Conde de Luxemburgo y La Viuda Alegre. Comedias musicales como ¿Qué sabes tú? 1944. El pupilo del andaluz, 1945. Lo que eleva su repertorio total a unos 68 títulos diferentes. Su repertorio operístico, si bien escaso, es importante, con obras como La Traviata y Lucía de la Memor, realizó varias incursiones como protagonista en el cine, como El huésped del sevillano de Enrique del Campo para Artes Film en 1939. El último usar, de Luis Marquina en los Estudios Chinechita de Roma en 1940 y Música de Ayer de Juan de Orduña. Estrenada el 1 de enero de 1958 y pone la voz en numerosas grabaciones para TV de famosas zarzuelas como El caserío o El huésped del sevillano. En 1960 se retira de la escena. Solo volverá en 1966, interpretando a Don Quijote en El hombre de la mancha, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y en el Teatro Calderón de Barcelona. Desde esas fechas vuelve al cine con el director Juan de Orduña, para el que interpreta Marusa. La Revoltosa, 1968, 1968, La Revoltosa, 1969, y El caserío, 1972. Pese a su retiro de la escena no se desliga de la música, componiendo varias obras y escribiendo libros. Fue profesor de canto de algunos reputados cantantes españoles de variados géneros, como Marisol, dirige y llega a presidir varias sellos discográficos, como M.I.O.D.O.N.E. Iberofón. Gracias. Gracias.